Hola chicos y chicas y bienvenidos a un lore relámpago Esto es una nueva serie en el canal que como este va a ser el primer episodio os voy a explicar un poco como va a ser la idea Como ya sabéis muchos, a mi lo que es el lore y las historias me encantan, me las sé bastante bien Tengo un problema con los nombres, pero por lo general me sé el lore y las historias muy 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 bien ¿Cuál es el problema? Que eso, hay gente que se lo sabe muchísimo mejor Y está sobresaturado de internet de gente que se sabe el lore de peapa Entonces, como hay mucha gente que se sabe el lore y lo explica con todo detalle Yo lo que voy a hacer es, una, un resumen súper 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 corto Súper súper humorizado, o sí, con humor y haciendo un poco el tonto De cada uno de los personajes, no del World of Warcraft, sino en general de los personajes de Blizzard Incluso algún personaje que no sea de Blizzard, ¿vale? Vosotros me decís que personaje queréis, en este caso va a ser Malfurion Pero puede ser Kerrygan del Starcraft, puede ser... bueno, del Diablo, del Diablo casi mejor no Pero de Overwatch, de lo que queráis Me preguntáis, yo lo investigo y os hago un resumen resumidísimo del lore Me voy a saltar un montón de detalles, voy a hacer un poquito de parodia Pero básicamente, para aquellos que se quieran saber el lore por encima Sin estudiarse lo que viene siendo la Biblia del lore que es en este caso el juego Pues tenéis estos vídeos, en los cuales, pues, si os resumé, un resumío Bueno, un resumío entre comillas, que ya sabéis que yo soy de enrolarme cual perra se llena Muy bien, vamos a hablar del famoso Malfurion Tempestira Este pequeño nació... bueno, este pequeño Nació junto a su hermano Illidan El cual tenía un destino... ¡Buf! Vale, increíble Entonces Malfur siempre fue el pringado del grupo Aún así, Malfur siempre se esforzó por demostrar su valía Por demostrar que era bueno, que era el mejor Esto les hizo que en un futuro, cuando conocían a Tirande Y se enamoraron ambos de la misma chica ¡Ay, qué tragedia! Fueran los dos junto a Tirande al bosque Y una vez se encontraron con el gran maestro Cenarius Malfur se puso a estudiar cual empollón ahí Él creía que la mejor forma de ligar era ser el más listo de todos Y mira, por una vez en la vida esto ha funcionado Ser el más listo de todos y sacar las notas de dieces Hizo que Tirande se fijara en él y no en su hermano Así que, ala, se llevó la chica En todo esto del entrenamiento surgió la legión Y se la lioparda y la reina se le volvió loca Empezaron a salir demonios Entonces, claro, dice, a ver, yo que ahora mismo soy el topro de la naturaleza Pues vamos a defender Entonces coge, se lleva a su maestro A cinco o seis dragones que se encuentra por ahí Que son muy majetes Y se va con su novia y su hermano A meterle de hostias a la legión No tienen otra cosa que hacer Y ala, ahí, todos a porrón Llega un momento en el que su hermano tiene una idea genial Malfur, que no se fía un pelo de su hermano Porque, oye, le quería limpar a la novia Y yo lo siento, pero a Malfur ya le estaban empezando a salir los cuernitos Eso olía Entonces, por lo que... No se fiaba mucho del hermano Entonces, le vigila ¡Ay! Y ya, en la que ve Uy, Dios mío Que se cree que le han engañado Que se cree que el hermano le ha timado Y se la va a liar parda Se la va a meter por detrás Entonces, dice Hermano, me la estás liando Que yo lo sé El hermano dice Que no, 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 no Malfur, en serio Que no te la estoy liando Que no, que no Te lo prometo Te lo prometo Que todo esto estaba planeado Estaba finiquitado, vamos Estaba ahí divino Malfur no se termina de fiar Pero consiguen derrotar todos a la legión ardiente La legión ardiente Pues se mete por... Pues si salían del retrete Pues lo que hacen es cambiarle el inverso del retrete Y se vuelve para adentro Entonces, todo lo que salió se volvió a meter Nadie sabe cómo Eso no ha pasado en ningún otro retrete Pero ya sabéis El Pozo de la Eternidad era un retrete mágico Que todo lo que sacó lo volvió a meter No preguntemos por qué Pero lo consiguió Oye, divino Después, con la explosión del retrete mágico Que era el Pozo de la Eternidad Se dividieron lo que viene siendo Todos los continentes Se hizo lo que en la Tierra ha pasado Durante miles de años Pues aquí pasó en un instante Y ¡placa! Todo separado ¡Hala! A la mierda millones de años de evolución Esto se arregla así Malfur ahí fue un experto Y todos los elfos se quedaron en Calindor ¿Por qué en Calindor? Porque les pillaba más cerca Aunque eso yo no me lo creo Yo he visto el mapa Y están los dos a la misma distancia Pero bueno El lore dice Que les pilló cerca a Calindor Y se fueron para Calindor Ahí Fufufufufu Nadando Y Lidan Que no se... Bueno No le gustaba esto De que no hubiera un retrete mágico Llamado Pozo de la Eternidad Pues cogió y echó Parte del retrete mágico En otro sitio Para crear otro Pozo de la Eternidad Malfur se enfadó mucho con su hermano Y por ello lo castigó Muy severamente Y llamó a tres de los cinco dragones Porque dos se habían vuelto malos Entonces coge Y junto a... Junto a esos tres dragones Hace que crezca un enorme árbol En el nuevo retrete mágico Para asegurarse que no se... O sea, para que no le dé por soltar cosas otra vez Y cree ahí un árbol Que tiene unida toda la vida Después hay un pequeño problemita Vamos a decirlo Problemita Con ciertos renegados Elfos de la noche Que se habían convertido en malvados Con la legión ardiente Nada, pues este problemita Lo que hace Bueno, pues todos Todos al sueño esmeralda Todos a dormir Y ya está Todo solucionado Después tiene otro problemita Con los wargen Y dice ¿Qué wargen? Sí, sí, sí Pues nada Otros... Unos druidas Que siguiendo sus enseñanzas de naturaleza Les da por meterse con los lobos Claro que a ver Que el señor lobo se le va a la hostia Pues nada Ahí vamos Todos con el señor lobo Pues al final A todos se les pira Se les pira como el señor lobo A todos se les va a la olla Nada, pues nada Otros para el sueño esmeralda Ya tenemos sátiros Y lobos en el sueño esmeralda Y luego están Los señores Que con sus magias Dicen Bueno, pues vamos a seguir practicando magia Y dice A ver, vamos chicos Que el retrete Hizo salir demonios Porque usasteis magia No usáis magia Y dice Que no, que usamos magia Que la magia es buena Pues nada Ala Expulsado Malfu no se quería riegar A que el retrete Se volviera a salir de madre Pues nada Todos expulsados Ala Fuera Eso es Fuera Largaos Con todo esto Por fin Malfu estaba con su novia Y no se le ocurrió nada mejor A ver, es que era su responsabilidad No se le ocurrió nada mejor Que irse a dormir Irse a dormir durante 10.000 años 10.000 años sin sexo A la pobre chica Ay madre mía Pero que crueldad Y luego se pregunta Por qué tiene esos cuernacos Pues nada 10.000 años sin sexo A la pobre chica Aunque también Él aguantó 10.000 años sin sexo Como se nota Que era el empollón de clase Bueno Pues nada El señor 10.000 años sin sexo Se quedó ahí dormidito Dormiendo Hasta que Alguien ha conseguido Que no por el retrete mágico Gracias a Dios No por el retrete mágico Pero si por otros medios Hayan vuelto los demonios Y dice Ay madre mía Si es que aquí me la lían siempre Pues nada Coge la novia Le hace la inversa De 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 la bella durmiente Y coge Le da un besito Y dice Ay el Malfu Ay he despertado Junto a la naturaleza Si El despertó Junto a la naturaleza Porque No vamos a interpretar O sea No vamos a interpretar Que significa eso Vamos a decir Que el despertó Junto a la naturaleza Y ya está Vamos a dejarlo ahí Bueno Entonces Malfu Quería ser amigo De la gente Que estaba luchando Contra los no muertos Y los demonios Que eran los orcos Y Y los humanos No obstante Su novia Estaba como un poquito Retricente Habían matado a su deidad Habían matado al maestro de Malfu Habían matado a un buen amigo Ahí pues Como que no les convencía la idea Yo lo entiendo Yo lo entiendo A mi me matan a mi maestro Y dice Eh Yo de Dios no me fío Que me acabas de matar al maestro Ay Es que Bueno pero Malfu Si se fiaba Si se fiaba un poquito Y quería Pues eso Pues quería Tener aliados Tener amigos Quería tener más amigos Que la novia No lo satisfacía sola Pues nada Se hace Al final Consigue Consigue convencer a la novia Se hacen todos amiguitos Destrozan a la legión Pim pam Pim pam Los destrozan Topa tu casa Y todos felices Por fin Malfu puede estar Con su novia otra vez Pero resulta Que le vuelve a entrar el sueñecito Y se tiene que ir a la cama Pues nada Pues se va a la cama ¿Qué pasa? A ver Si recordamos bien Los sátiros Y los hombres lobos Pues estaban en el sueño Si es que Con tanta cosa salvaje Por ahí No sé cómo pudo salir bien Lo del sueño Pues nada Al final El sueño pasó Algo extraño No sabemos el qué Yo sí sé Pero en ese momento No se sabía el qué Y Malfu se me queda Dormidito 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 Vamos Que de ahí no sale Entonces La novia Pues está ahí ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Pero es que tengo que gobernar Los elfos Tengo que gobernar los elfos Tengo que olvidarme De mi amor Pero es que le he hecho Tanto de ver Pues están así Por lo que viene siendo Hasta cataclismo ¿Vale? Toda la expansión Y hasta cataclismo Ya en cataclismo Pues pasa una serie De eventos Que es que los sátiros Liberan a la pesadilla Esmeralda Y pues Malfu Que está al tanto De todo Y está convertido En un arbolico Pues intenta De alguna manera Subsistir Mientras su amada Y un viejo amigo Que también tiene Unos cuernacos De la hostia Van a rescatarlo Ahí pues Lo van a rescatar Y al final Bueno pues consiguen Rescatarlo Crea un ejército De gente soñadora Atacan todos Contra la pesadilla Esmeralda Hacen un montón De muertos Hay un montón De caos Un montón De destrucción Y al final Y al final Pues coño Consiguen destruir A la pesadilla Esmeralda Tiran al Al Sabius Que era Que era el jefe De los sátiros A un pozo Que hay por ahí Por el subio Esmeralda Donde nadie Se atreve a mirar Dice Esto es como El basurero Aquí te tiramos Y aquí te dejamos Jejeje Y nada Pues ya está Está por fin Con la novia Y dice Oye cariño Que Que llevamos ¿Cuánto? 10.000 10.140 Que no te estás Haciendo más joven Vamos a decirlo así Que no te estás Haciendo más joven Y que yo te quiero Mucho mi amor Vamos a casarnos Vamos ahí Pues sí Nos casamos Y mira quien nos casa Que nos casan Las dos dragonas Las dos dragonas Que nos ayudaron A construir el árbol Fíjate tú que majas Que van a oficiar Nuestra boda Mira que bonito O sea Que hay mejor En esta vida Que que te case una dragona Por el amor de Dios Ale Pues la boda más bonita Del mundo La casa una dragona Tras eso Hay un montón de eventos En los que acaba participando El señor Sando Stone Rage O Malfurión Tempestira En los cuales Pues lucha Contra el señor de fuego Junto a Thrall Ayuda A algún que otro druida Está por ahí Haciendo Bueno está Como todos por hacer Está haciendo sus aventurillas Se acaba de casar Y la luna de miel No se ve por ningún lado Pero bueno Ala El tío está con sus ocupaciones Como siempre Yo no sé Cómo sigue la chica con este Pero bueno El tío va a su bola Ya cuando llega Por fin Legión Uf Menos mal que ya llegamos A Legión Madre mía Y fíjate que no me estoy metiendo En detalles Como me meten detalles A lo mejor esto se nos va Para la hora Bueno pues ya cuando llega A Legión Pues resulta que el señor Sátiro que habían mandado A dormir No estaba dormido del todo Si es que claro Tú tiras algo en la basura Y no te aseguras De que está muerto Pues a lo mejor sale Jejeje Pues nada Sale el señor de la basura Me la lía parda En el bosque más bonito que hay Y ala Me lo deja horrible Y ala Muchas gracias Sando Y Sando pues Enfadado Porque su maestro Está en peligro Decide lanzarse de cabeza Por el sátiro ¿Por qué pasa con el sátiro? Pues que le captura Le captura Y se la lía parda Y tiene que ir la novia A rescatarle Muy bien Campeón Si es que Sando Eres un campeón Ole Pues nada Que al final Con la ayuda de los héroes Sando Stone Rage O Valfurión Tempestira Consigue Derrotar a Sabius Y salvar a su maestro Con la pérdida del 90% Del resto de personajes Relacionados con el sueño Esmeralda Pero oye A esos dos A su maestro Y al sueño Los consigue salvar Así que Vamos a darle un 5 raspado En eso Una vez se enteró De que su hermano Estaba vivo Su hermano Illidan Al cual se había Lado ya un poquito Pues resulta que No quiso hablar con él Seguía un poquito reticente Por reñas Que habían pasado en el pasado De esto de que Incluso cuando su amada Volvió a confiar en él Pues como que No le respondió muy bien Entonces Aún estaba un poco reticente Aún así Decidió perdonarle Y Seye Y bueno Pues tuvo como ese Despedida con su conciencia Dijo Oye Hermano Te perdono No me oyes Ni te vas a enterar nunca Pero oye Te perdono Te tolero Bien Hasta aquí El lore relámpago De Malfurión Como veis Es larguísimo Me he saltado Un huevo de detalles Me he saltado La liberación de Illidan Me he saltado La parte en la que Luchan contra la plaga Me he saltado Un montón de historias Alternativas De verdad Me he saltado muchísimo Pero en líneas generales Esta es la historia De Malfurión Si queréis más lores El relámpago Decidme en comentarios Que lore relámpago queréis Y yo me voy a por algo Que mi garganta Ha hecho plof Ha hecho adiós Tito Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Le like si os ha gustado Suscribiros Compartid por redes sociales O ponedos de la gana Acordaos de mirar El último vídeo informativo Que tiene información muy importante El último preguntas y respuestas Para hacerme las preguntas que queráis Y dejarme en comentarios Que otros lore relámpago queréis Nos vemos en la próxima Adiós